Noviembre 3 de 1968 La radio y la televisión difundieron esta noche un mensaje del secretario de Educación Pública, Agustín Yañez, en el que hace la apología de la Olimpiada, veladamente condena al movimiento estudiantil, afirma que México repudia toda siniestra eventualidad y llama a los estudiantes que tienen exámenes pendientes a que los presenten. Dejando su prosa sencilla y fuerte, el escritor parecía instalado en el estrado de algún acto oficial para exaltar los sentimientos patrióticos con un lenguaje y en un tono que ya solo utilizan los más modestos e iletrados oradores de su partido. Yañez olvidó sus más logradas críticas noveladas a las miserias de la Revolución Mexicana y aseguró Les hablo con la emoción de maestro que ha dedicado la mayor parte de su vida al servicio de la juventud. Y también afirmó Añadió el secretario que no volver a la normalidad tiene como efecto peor El peligro de fomentar rencillas entre compañeros, en el seno de las familias y los vecindarios, en los distintos grupos sociales. Y amenazó La siembra del odio siempre ha sido infecunda. Su victoria es el debilitamiento, sino la desintegración de las sociedades. Enseguida los receptores de televisión dejaron ver a un Yañez adusto, cuya voz plana contrastaba con el propósito enardecedor del autor de su discurso. México repudia toda siniestra eventualidad. Así lo gritó unánimemente, clamorosamente, por calles y plazas, en incitante manifestación, al concluir los Juegos Olímpicos. La palabra México y las estrofas del himno de México fueron un gigantesco plebiscito en favor de la Unidad Nacional de la Paz y del Progreso. Y eso no fue todo. También clamó Maestros y estudiantes, al iniciar el nuevo año escolar, prolonguen con obras, es decir, con asiduidad en el trabajo de la escuela, las memorables aclamaciones ¡México, México! Y concluyó Hagamos nuestras las palabras del señor Presidente de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz Una sola inspiración tengo, México Con serena firmeza acudamos al llamado de México La patria sea la medida de nuestro ímpetu Y por su lado, el director de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo Anunció que se reiniciarán clases el 2 de diciembre Para ello, por oficio y telegrama, se ha invitado a los alumnos a que regresen y no pierdan el año lectivo Recordando que la Escuela Nacional de Agricultura es una escuela militarizada Agregó que las instalaciones están ocupadas por militares de este plantel Que las policías rural y forestal que la ocupan ya lo han desalojado Y que ahora no se permite la entrada Así estaban las cosas el 3 de noviembre de 1968 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!